Le doy la bienvenida a este espacio a Víctor Hugo Michel, él es director editorial del financiero Bloomberg. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Bien, gracias. Pues cuéntanos un poco, porque ayer, de manera histórica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió parte de los archivos secretos sobre la muerte del presidente John F. Kennedy. Así es, Blanca. Ya como lo mencionabas, ayer se iban a conocer miles, miles de documentos que hasta ahora habían estado clasificados en torno a este magnicidio, uno de los más impresionantes de los que se tenga recuerdo. Hoy, y vamos a pedir la producción que nos ayude con un gráfico, porque Raimundo Rivapalacio, nuestro compañero columnista aquí en El Financiero, él publicaba en su columna estrictamente personal que estos documentos que se van a dar o que se iban a conocer ayer eran potencialmente explosivos para México. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que advierte Raimundo. En estos documentos, lo que vemos ahí es que se contienen potenciales historias de una subordinación del gobierno mexicano a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Se trataría de documentos en los que figuras históricas de México podrían aparecer como agentes de un país extranjero. Me voy a explicar, Raimundo no tuvo empacho en advertir, Blanca, que la información que se dio a conocer ayer se trata de datos que podrían reescribir parte de la historia de México, así directo. Bien, con esto en mente, desde ayer mi compañero Raúl Hinares y yo hemos estado escarbando en esta copiosa montaña de datos dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos. Tú lo viste, ayer estábamos en la redacción encerrados hasta la madrugada viendo los documentos y la verdad, Blanca, es que nos hemos encontrado con verdaderas perlas entre este alumno de información. Estamos hablando de datos que hasta ahora eran confidenciales y que corroboran esta tesis que apunta a que al menos dos expresidentes de México, una de dos, o fueron agentes de la CIA, así lo digo directamente, o fueron agentes de la CIA o colaboraban muy de cerca con la agencia estadounidense. Vamos por partes. Primero, primero vamos a ver los involucrados. Aquí vamos a ver el primer gráfico, es el de Winston Scott, él es el jefe de la CIA, él era el jefe de la CIA en la Ciudad de México entre 1955 y principios de la década de los 70, un hombre del que mucho se ha escrito y que en estos documentos, vamos a destacarlo, son más de 3 mil documentos los que fueron desclasificados. Para poder encontrar toda esta información, te podrás imaginar que nos tomó bastante tiempo a Raúl, a mí, pero pudimos encontrar muchos documentos de Winston Scott, de este hombre que vemos en pantalla, él los redactaba o su equipo los redactaba, él jugó un papel central aquí en México, creó una red de espías que se conocía en su momento como Litempo, era un programa encaminado a reclutar a funcionarios mexicanos de alto nivel para obtener información confidencial y privilegiada. Bien, vamos a ver quiénes eran estos contactos de alto nivel, la siguiente gráfica nos va a decir, ahí está, él era uno de los contactos de alto nivel de la CIA aquí en México, Adolfo López Mateos, conocido, el presidente de México entre 1958 y 1964, cómo lo conocía la CIA, de acuerdo a los documentos que pudimos encontrar, se le conocía por el nombre del código Litensor, así se le denominaba, esa es la forma en la que los estadounidenses conocían al presidente de México en varios encuentros en los que les daba información. Bueno, en orden de importancia le sigue otro funcionario muy importante, puede ser otro agente u otro contacto, se trata de la gente Litempo, nada más y nada menos que Gustavo Díaz Ordaz, Litempo II, entonces era el secretario de Gobernación en este sexenio, en el sexenio de López Mateos, y posteriormente sería electo presidente de la República. Ahora bien, Blanca, ¿qué es lo que nos están diciendo estos documentos, además de esto que te menciono, de cómo dos personajes importantísimos de la política mexicana tenían hasta sus nombres códigos en la CIA, Litempo y Litensor? Bueno, vamos a ver, vamos a ver este cable, es el primer cable que encontramos ahí. Está fechado el 27 de noviembre de 1963, es decir, solo cuatro días después del asesinato de John F. Kennedy, y detalla que la agencia estadounidense, ahí tenemos parte de la traducción que hicimos, la CIA, ayudada por la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación Mexicana, nada más y nada menos, Blanca, que mantenía un programa conjunto de espionaje telefónico aquí en México sobre disidentes, posibles comunistas, diplomáticos de otros países y personas de interés. El programa se le conocía como Lee & Boy, y se especifica, y ahí vamos a ver los nombres en pantalla, que Litensor y Litempo, es decir, López Mateos, los expresidentes, y Díaz Ordaz, podrían ayudar a la CIA a obtener más información vinculada al homicidio de John F. Kennedy, es decir, López Mateos y Díaz Ordaz tenían que dar la información a Washington. Obviamente estos documentos van a estar disponibles también en la página del financiero.com para quien los quiera consultar, ahí tenemos muchos más datos. Obviamente, como lo podemos ver en pantalla, pues están un poco pequeños, obviamente, pero tradujimos las partes que consideramos que son medulares y que nos dan más detalles sobre esta colaboración de políticos mexicanos con el gobierno estadounidense. Ahora vamos a ver esta historia, porque esta es la historia de la sospecha. Esta es muy interesante, Blanca, porque en los meses posteriores al homicidio de Kennedy, de acuerdo a los documentos desclasificados, el FBI y la CIA siguieron todo tipo de línea de investigación para tratar de esclarecer el magnicidio. Bien, hay tres cables de la CIA aquí en México en los que se explora una idea. Vamos a llamarla realmente el adjetivo que le podemos dar es el de descabellada, porque se veía la posibilidad de que a Kennedy lo hubieran asesinado dos agentes cubanos. Vamos a ver esta imagen. Esta es una imagen de una ruta, de un vuelo que fue detectado por el gobierno de Estados Unidos. Son vuelos sospechosos que fueron detectados ese día por Washington. En un primer punto, según le informó una fuente confidencial estadounidense, una aeronave privada salió de Dallas el mismo día del asesinato de Kennedy con destino a Tijuana. Después de Tijuana, los tripulantes de esa aeronave, dos cubanos, habrían aterrizado aquí en la Ciudad de México, pudieron abordar un avión de cubana de aviación que ya les esperaba. Este avión de cubana de aviación, vamos a detallarlo, estaba esperando en la pista para despegar. ¿Aquí en México? ¿Aquí en México? ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto. Pero se retrasó cinco horas a la espera de estos dos personajes, de estos dos cubanos que venían de Dallas. Bien, ese vuelo después les llevaría a la Habana. Es una teoría, obviamente, que nunca se terminó comprobando. Por eso se dice que había agentes que tenían especial atención en la embajada de Cuba en México y también de la Unión Soviética. De hecho, lo vemos precisamente en estos documentos. Esto detonó una operación para utilizar esta red que habían montado la CIA y la Dirección Federal de Seguridad para espiar, como tú lo dices, Blanca, tanto la embajada soviética como la embajada cubana para ver si había más información sobre qué había pasado con este vuelo. Bueno, los documentos ya no mencionan nada más, pero la realidad es que ahí tenemos cómo los estadounidenses en algún momento pensaron que dos agentes cubanos asesinaron a Kennedy, escaparon via Tijuana, regresaron a México y de aquí se fueron a Cuba. Y esto detonó que aquí en la Ciudad de México se lanzara toda una operación de espionaje en las embajadas cubanas y soviéticas. Así que parte de lo que vimos en estos documentos, déjame contarte nada más muy rápidamente otros datos que nos encontramos, hay muchos elementos de cooperación, de una cooperación muy estrecha, demasiado, diría yo, entre la CIA y la Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad. Por ejemplo, hay el caso de tienen a un nicaragüense que asegura haber visto cómo un cubano le pagó a Lee Harvey Oswald cuando estaba aquí en México para que matara a Kennedy. Bueno, la Dirección Federal de Seguridad lo detiene, le informan a la CIA que lo tienen detenido y ¿qué hace la CIA? La CIA trae a un funcionario del gobierno nicaragüense que en ese momento estaba bajo la dictadura de los Somoza. Este funcionario nicaragüense vuela desde Managua, él por cierto era de la llamada Dirección de Operaciones Anticomunistas, así se llamaba. ¡Qué barbaridad! Y esto lo dicen los documentos. Llega a México, le pregunta a la Dirección Federal de Seguridad ¿dónde está este personaje? Aquí lo tenemos, señor. Lo voy a interrogar. Entonces, lo que se entiende de esos documentos es que lo torturaron a este hombre, pero que la Dirección Federal de Seguridad permitió que torturaran a este nicaragüense que había dicho tener información muy confidencial todo esto con la venia de la CIA. Esto es parte de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado también documentos en donde, por ejemplo, el sobrino de Díaz Ordaz le adelanta a la CIA, él es conocido como Litempo 1. Bueno, Díaz Ordaz, recordemos la clave es Litempo 2. Bien, el sobrino de Díaz Ordaz le adelanta a la CIA, le dice, mi tío, Gustavo Díaz Ordaz va a ser el próximo presidente de México y le solicitamos apoyo para poder garantizar su seguridad. Seguiremos colaborando con ustedes. Así que parte de esta información la seguiremos dando en los próximos días. Claro. Cientos de documentos. Sobre México contabilizamos 390 documentos, Blanca, en los que viene información. Por ejemplo, un último dato, la CIA advierte cuando la asesinan a Kennedy, manda un cable a los dos días diciéndole a la estación de la CIA aquí en México, la que veamos que era dirigida por este señor Scott, no daremos información sobre todo nuestro programa de espías o de escuchas telefónicas en la Ciudad de México para no arriesgar nuestras operaciones conjuntas. Parte de lo que revelan estos documentos. Víctor, yo sé que eres un apasionado de estos temas y ya te visualizo todo el fin de semana viendo esos 300 y tantos documentos que involucran a México. Pero quiero preguntarte por qué hasta ahora si el asesinato del presidente de Estados Unidos fue en 1963, por qué darlos a conocer en el 2017 y más con el presidente Donald Trump. Bueno, realmente esto proviene desde el Congreso, lo veíamos en la pieza que presentábamos al principio. El Congreso de Estados Unidos, después de que se estrena la película JFK de Oliver Stone, aprueba una moción, una ley para transparentar aún más documentos que estaban clasificados. y entonces se fija esta fecha límite de 25 años, 25 años que se acaban de cubrir ahora, precisamente esta semana y es cuando empiezan a liberarse más documentos. Por cierto, no se había cumplido en julio pasado. En julio pasado se liberó la primera tanda de documentos, 3 mil y tantos, ahora se liberan 2 mil 900 y tantos, pero es por eso que ahora estamos teniendo acceso a esta información. Yo quiero regresar mucho sobre lo que decía o enfatizar mucho sobre lo que decía lo que escribía Raimundo Riva Palacio en su columna el día de hoy, que estos documentos nos ponen al gobierno mexicano, nos lo pintan en una luz muy diferente. ¿Por qué? Porque durante la década de los 60's tenemos un gobierno mexicano que asumía supuestamente posturas contestatarias frente a Estados Unidos, rechazaba la expulsión de Cuba en la organización de Estados Americanos, recriticaba las dictaduras en Centroamérica y ya lo vimos. Uno, colaboraban con los estadounidenses para espiar a los cubanos aquí en territorio mexicano y dos, colaboraban con la dictadura de los Somoza de Nicaragua. Así que parte. Exacto, por eso se dice que no era apropiado que en aquel tiempo se dieran a conocer por la convulsión política que pudiese haber generado este tipo de documentos. Esa es la lectura que le da Raimundo Rivaparazo precisamente que si se daba a conocer en ese momento esta información podrían haber caído gobiernos mexicanos al revelarse y esa es la lectura y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz o eran colaboradores muy cercanos de la CIA o eran agentes, los documentos por lo pronto nos hablan de que tenían su nombre código, su nombre clave y que se reunían regularmente con la gente de la CIA aquí en la Ciudad de México. La pregunta es si lo hacían nada más por una cuestión de cortesía o porque trabajaban para ellos, Blanca. Víctor Hugo, gracias por estar esta noche con nosotros, sin duda vamos a leer en el financiero qué es lo que vas encontrando a lo largo de estos días. Ahí estaremos Raúl Linares y yo poniendo la información. Gracias, Blanca. Gracias, Víctor Hugo. Vamos a un breve corte.